AMLO y Cuba sigan juntos. Así lo ha dejado claro el propio presidente de México al asegurar que pese a las críticas, la llegada de médicos cubanos es un hecho. Tomé la decisión de contratar especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba porque la salud no tiene que ver con ideologías, sino con los derechos humanos, expresó el mandatario. Esto en el marco de un acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba celebrado en mayo en el que se acordó la contratación de 500 médicos cubanos Con esta decisión se rompe la tendencia privatizadora de la salud, dominante durante los periodos anteriores. ¿Cómo impacta esta decisión en la vida de los mexicanos? Los detalles a continuación. AMLO refrendó de manera clara y contundente su compromiso con el pueblo mexicano al iniciar la reestructuración en materia de salud con el estado de Nayarit. Este programa, llamado 4T, busca cubrir el 100% de la necesidad de médicos, especialistas y medicamentos. Por supuesto, esta iniciativa, como casi todas las que se generan desde su gobierno, no estuvo exenta de críticas, pero AMLO le recordó a sus detractores que el derecho a la salud y que sus críticas no harán mella en su objetivo de transformar México. El presidente de México reiteró su agradecimiento al gobierno y pueblo de Cuba por el apoyo y enfatizó que las críticas a su gestión no le afectan ni lo desmoralizan, que no van a ser mella en su gestión porque la salud es un derecho humano. Recordó la frase de Ponciano Arriaga, abogado reconocido como el padre de la Constitución de 1857, federalista y liberal del siglo XIX, que decía Entre más me golpean, más digno me siento. Y agregó que el compromiso de su gobierno es con un sistema de salud de calidad, señaló. Enfatizó que uno de los objetivos de los anteriores gobiernos de la época neoliberal era una franca tendencia privatizadora, tanto en la salud como en la educación, situación que hubiera marginado a un porcentaje importante de la población. Imagínense a la gente humilde, pobre, que es lamentablemente la mayoría de los mexicanos. ¿De dónde van a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen, tienen que vender lo poco que tienen y quedar endeudados, afirmó. Y emplazó a sus detractores a que entiendan que se necesitan médicos para curar a nuestro pueblo, que más allá del coraje de la enajenación que provoca la ideología y el pensamiento conservador, indaguen para que vean que no hay médicos ni especialistas suficientes. La causa de esta situación se la atribuyó a que durante el ya citado periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación y salud, afirmó que hasta en la UNAM se quería cobrar cuotas cuando estaba en su apogeo la política privatizadora. Esta contratación, por supuesto, ha generado polémica y malestar entre los médicos mexicanos, quienes solicitan se mejoren las condiciones laborales en las que trabajan y resolver temas como el de la precariedad y la violencia de las que son víctimas. En primera instancia, el gobierno de AMLO buscó cubrir las vacantes de 14.332 especialistas en el país por medio de una convocatoria para fortalecer los centros de salud, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales. De estas vacantes, el 50% no se ocuparon. La oferta abarcaba todos los sistemas de salud que existen en México y cubrían a todos los estados del país. Ante este panorama, el jefe del Ejecutivo señaló que se van a contratar los médicos que se necesitan, aunque sean extranjeros. AMLO subrayó que la decisión de traer doctores de otras naciones es solo suya y la tomó sabiendas de los conflictos y la respuesta que iba a generar entre sus adversarios en la arena política, a quienes el artículo 4 constitucional que consagra el derecho a la salud los tiene sin cuidado. Los especialistas provenientes de la siempre solidaria y humana nación de Cuba trabajarán en el estado de Nayarit, donde recibirán una capacitación, según información de la embajada de su país, para incorporarlos al sistema de salud pública mexicano. Estas acciones están enmarcadas en el programa de salud para el bienestar que se está implementando en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Rosa Morada, Nayarit, y para posteriormente hacerlo en todo el país. Los profesionales poseen una amplia experiencia en varias especialidades y trabajarán estrechamente con sus homólogos mexicanos, como una muestra más de la fortaleza de las relaciones entre Cuba y México, informó el comunicado. Por su parte, los integrantes de la Brigada Médica expresaron su deseo de trabajar con la dedicación que siempre les ha caracterizado para promover, apoyar y brindar lo necesario a favor de la salud de los mexicanos. Los médicos mexicanos trabajarán en suelo mexicano durante 180 días, que pueden prolongar y son los herederos de una tradición de seis décadas de la colaboración médica cubana en el exterior. En este tiempo han atendido a casi un tercio de la humanidad. Según cifras del Dr. Jorge Delgado, director de la Unidad Central de Cooperación Médica, han realizado 14 millones de operaciones quirúrgicas alrededor de 4 millones de partos y salvado la vida de más de 8 millones de personas en el mundo. La medicina cubana goza de un prestigio internacional indudable. Actualmente, más de 30.407 profesionales de la salud se encuentran en 66 naciones, distribuidos en brigadas médicas permanentes. Su solidaridad aprueba, todo fueron patentes en Europa, en la región italiana de Lombardía y la ciudad de Turín, donde fueron los únicos que permanecieron atendiendo a la población en medio de la crisis médica provocada por la COVID-19. El Dr. Delgado señala que Cuba tiene miles de profesionales de la salud que van hacia las naciones más distantes y en las condiciones más difíciles de manera voluntaria y que el aporte económico que reciben por la colaboración médica sirve para respaldar su sistema de salud gratuito. La historia de hermandad de estas brigadas se remonta al terremoto de Valdivia en Chile en 1960, de 9,5 grados en la escala de Rittel, cuando llegaron para socorrer a los damnificados en movimiento sísmico de mayor intensidad registrado en la historia. Desde ese momento, Cuba ha estado presente en más de 150 países con más de 420.000 profesionales de la salud, apoyando a la población. Ante estas cifras, el argumento que valga, experiencia y compromiso los preceden. A pesar de las críticas permanentes hacia las decisiones del presidente mexicano, especialmente de aquellos que, a pesar de haber tenido el poder, no se quedaron más que en el discurso, lo cierto es que, ante estos antecedentes, nada tienen que decir. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande OTRAV Tupananchi Scaba, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 23, 35, Gracias.